Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. Hola, qué alegría compartir con ustedes este diario que está en más de 30 países en donde está la señal de Caracol Internacional y también a la gente que no la tiene, compartimos también por YouTube, porque cada día el programa que se emite está en el canal. Así que gracias por compartir esta información y hoy les tenemos a Andrés Zapata, nutricionista y dietista, además especializado en deporte y lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco de los hábitos. Cuando tenemos en la cabeza el cambiar los hábitos de alimentación, los hábitos nutricionales, pues empezamos a pensar una cantidad de cosas o cometemos muchos errores. El primero de ellos es preguntarle a nuestra amiga o a la prima o al vecino, que lo vemos también con una buena forma física, que vemos que está más delgado, que tiene más masa muscular, que lo vemos más marcado. Entonces a veces nos empezamos a pegar del plan nutricional de ellos. Hoy Andrés Zapata nos va a contar por qué eso no es bueno y qué es lo que sí realmente debemos empezar a hacer para mejorar los hábitos y para estar bien, que esa es la finalidad de todos. Andrés, bienvenido. Qué bueno que compartamos siempre esta información. Muchas gracias por la invitación, Diana. Ese es uno de los errores y yo creo que lo hemos cometido en algún momento de nuestra vida. Vemos a la amiga que está divina y le decimos, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo la dieta del atún con piña. Estábamos poniendo ejemplos. Entonces me pego de la dieta o de la alimentación que ella tiene. Pero esto no es bueno y tú nos vas a explicar por qué. Claro que sí. Mira, lo primero es tener en cuenta que somos seres individuales y que cada persona tiene un requerimiento diferente de calorías, de proteínas, de grasas, de carbohidratos y que todos no tenemos el mismo tipo de actividades físicas día a día. Entonces es muy importante que siempre la alimentación sea muy personalizada y no la copia de lo del amigo, el vecino o la amiga. En las dietas o en estos hábitos alimenticios que tenemos, pues debemos consumir grasas al día. Una, dos, tres, depende del peso, eso es cada paciente. Eso sí lo tenemos que aclarar siempre y cada momento porque no podemos compararnos con nadie. Pero digamos que yo necesite tres grasas al día. Entonces yo escojo que a mi media mañana me voy a comer unas nueces y en la tarde me voy a comer unas almendras porque son grasas saludables. Pero si yo quiero reemplazar eso por un poquito de tocineta, entonces ¿cómo mido eso? Vamos a hablar de porciones en general. Entonces, por ejemplo, yo pudiera comer como fuente de grasas, aparte de los frutos secos, la tan afamada mantequilla de maní. Pudiera incluir aguacate, aceite de oliva y hay otros alimentos que contienen grasa también, como lo estás mencionando ahorita, la tocineta. Pero digamos que esas son las fuentes primarias. Ya cuando uno coge los alimentos, los alimentos no aportan exclusivamente un macronutriente. Yo no puedo decir que solamente la carne tiene proteína, es el macronutriente que más tiene. Pero en cada 100 gramos de carne, pollo, pescado, un promedio de 20, 25 gramos de proteína con de 1 a 9 gramos de grasa, dependiendo de lo magro del corte. Entonces yo no puedo decir que es lo mismo comerme una pechuga de pollo a comerme una pierna o un cañón de cerdo. Porque tienen un valor de proteína similar en una porción de la palma de la mano que son 100 gramos, pero el aporte de grasas es diferente. Entonces cuando es una persona que tiene un plan de alimentación flexible, que no está buscando ningún objetivo competitivo, ni una transformación corporal contundente, pues podemos ser muy flexibles y podemos elegir las proteínas como lo acabo de mencionar, los carbohidratos de arroz, de papa, de pasta, de avena, de fríjoles, garbanzos, lentejas, que también tienen proteína, pero son considerados leguminosas y las grasas de esos que acabo de mencionar, frutos secos, mantequilla, manía, aguacate, tocineta, semillas como tal, de lino, de linaza, de chía, que también tienen algo de ácidos grasos. Pero cada uno de esos alimentos tienen porciones de cada macronutriente, proteína o grasa diferentes y hay que saberlos combinar. Pero nunca entrar en una cosa como que se come solo claras de huevo y ya, aunque depende del objetivo. Porque hay personas muy puntuales que te pueden decir, Andrés, depende, yo quiero perder grasa en extremo, entonces elegimos las proteínas más magras o limpias posibles que tengan menos azúcares o menos grasas en su contenido. Andrés, entonces, ¿podemos decir que cuáles son las carnes más magras, las que tienen menos grasas? Pechuga de pollo, carne de res, específicamente solomo, solomito, y entendiendo magro como el concepto de tener muy buena proteína, pero con muy buena proteína y con grasos, ácidos grasos saludables, comer salmón, comer tilapia, arroba, lomerluza, trucha, arenque, que también son muy válidos. Si hablamos de carbohidratos, pues una porción de pastas o una porción de arroz es un carbohidrato como lo es una galleta o un pastel. ¿Cuál es la diferencia entre ambos y por qué debo comer unos mejor que otros? Una porción de harina, entendiendo una porción, por ejemplo, como tres cuartos de taza, en el caso de arroz, puede tener 20, 25 gramos de carbohidrato, lo puede tener un paquete de galletas de tres unidades integrales, lo puede tener una arepa, lo puede tener una tortilla, lo puede traer una taza de fruta, 100 gramos, una taza como tal, entonces una barra de granola, una barra de cereal, entonces hay que jugar con cuánto tendría. Si en promedio cada una de estas porciones que acabo de mencionar tiene de 20 a 25 gramos de carbohidrato, entonces yo podría decir, esta persona, para llegar a 100 gramos de carbohidrato, con cuatro porciones de esas tiene al día, ¿cierto? Pero cada porción, yo estoy diciendo algo general, es diferente, no es lo mismo comerme una taza de fruta, dependiendo de la fruta, que puede tener algunas 10 gramos de carbohidrato, dependiendo si son frutas que tienen más agua, como por ejemplo la piña que la satanizan tanto y tiene, dependiendo de su estado madura, 10 a 20 gramos de carbohidrato, a decir, va a comer 100 gramos de avena que tienen más carbohidrato, ¿cierto? Pues lo primero es establecer esas porciones y jugar con ellas si la persona es sedentaria o si es físicamente activa. ¿Por qué? Lo que hablamos en otro programa pasado. Supongamos que esta persona que quiere mantener el peso y pesa 50 kilos, va a entrenar entre la media tarde y la cena. Entonces, normalmente en la moda del fitness, la gente diría, vea, cómase la arepa con la fruta del desayuno, otra fruta de media mañana y una harina en el almuerzo. Si estamos buscando que esa persona se adapte al ejercicio, tenga energía para entrenar y se recupere después del entrenamiento, si es por moda esa persona que haría con los carbohidratos al mediodía, si le ponemos a esto un poco de fundamento científico, esta persona haría de tener su harina, por ejemplo, en el desayuno, tener una porción en el almuerzo en la media tarde y en la cena, no necesariamente tiene que dar carbohidrato en la media mañana, que es lo que normalmente la gente trata de acomodar, que porque mientras más temprano mejor, esa es una corriente que la gente utiliza mucho. ¿Qué estamos permitiendo al colocar el carbohidrato antes? Tener energía para ir a entrenar. Y la recuperación sencilla, que es dosis uno a uno, una parte de proteína por una parte de carbohidrato, después del ejercicio. Hola amigos, soy Camilo Cruz y hoy quiero invitarte a que entiendas que un plan pobre puesto en marcha hoy es mejor que un plan extraordinario que nunca pongas en marcha. Constantemente encuentro personas que me hablan de todos los planes que tienen para triunfar, para lograr sus metas, para alcanzar sus sueños, pero están esperando a mejorar el plan, asegurarse que todo está perfecto, que no van a cometer ningún error. ¿Sabes qué? Eso nunca va a suceder. No caigas víctima del perfeccionismo. Comienza con el plan que tienes hoy y en el camino lo irás mejorando. Haz esto y te aseguro que muy pronto nos vamos a ver allá en la cumbre del éxito. Si nada te ha funcionado para adelgazar y mantener el peso, cámbiate el chip. Quiero que conozcas el sistema médico de la clínica Rangel Pereira con el chip virtual antiobesidad. Es un método revolucionario para que puedas controlar el hambre, la ansiedad y la compulsión por la comida. Puedes cambiar tus hábitos de alimentación y activar tu metabolismo quemando grasa naturalmente. Cámbiate el chip y ponle fin a tu problema de sobrepeso de manera efectiva y duradera. Tenemos servicios online. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma. Un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica, unilaser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Porque todo es posible de lograr. Escuchamos en todas partes los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son mejores y cuáles son los grupos de alimentos que podemos tener en cada uno de ellos? Listo. Supongamos que esta mujer de 50 kilos decidió que no quiere mantener el peso, que quiere ganar unos kilitos de masa muscular. Entonces, los carbohidratos complejos que ella podría utilizar son cereales integrales, como la avena, la quinoa, podría utilizar arroz integral, pasta. Que esos son los buenos. Que ninguno es malo. Ya vamos a explicar el por qué, ¿cierto? Entonces estas características de estos alimentos simplemente es que tienen un poco más de vitaminas del complejo E, que tienen un poco más de fibra y que por eso extienden o garantizan la absorción más sostenida del tipo de carbohidrato, podemos decir glucosa, y mantienen unos niveles de glicemia más estables. Y en el caso de los carbohidratos simples, los dulces, postres, chocolatinas, o sea, todo lo que es refinado. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo inducir, si esta persona quiere ganar masa muscular, no dejar un carbohidrato complejo en la comida, sino ponerlo simple. ¿Qué significa eso? Los carbohidratos simples, por ejemplo, ponerle un paquete de gomitas, que eso tiene extrosa de azúcar, con un vatio de proteína, después de entrenar, puede hacer que esa persona tenga una respuesta anabólica mayor. ¿Qué respuesta anabólica? Hacer que la proteína, en conjunto con el carbohidrato, me ayude a sintetizar proteínas y en sí a ganar masa muscular. En vez de colocar, por ejemplo, después de la entreno, una arepa. Entonces, me dice, ¿pero qué diferencia tiene? No, pues que eso es malo. Y supongo, si ella entrena de noche, eso es ella malo, coloca salud y por la noche azúcar. No, todo va en el balance calórico y en cómo mezcle yo los alimentos como tal, dependiendo del ejercicio. Entonces, la gente, por ejemplo, a mí se me asusta, porque me dicen, yo le digo, comete un paquete de X marcas de gomitas comerciales y comételas con el vatio de proteína. Y la gente se asusta, porque piensan, Andrés, pero es que eso me va a hacer ganar grasa. No, ese paquetico puede tener 15, 20 gramos de azúcar, que pueden inducir una respuesta anabólica mayor, en conjunto con una proteína de rápida absorción. Por ejemplo, si toma whey protein o una proteína vegetariana que también es válido, vegana, y eso es válido, o sea, no hay que satanizar nada. Por eso es que yo digo que en el tema de la nutrición y más aplicada, no solo al alto rendimiento, la salud y el fitness, hay que jugar mucho con los gustos de la persona y la corriente que ella tenga. Si la persona está mal enfocada, hay que tratar de enfocarla, pero muchas veces hay unos muy estrictos que solamente miran por este lado. Y depende de la persona comerme el plan. A mí no me gusta imponer el plan a las personas. Hay personas que me dicen, sí, yo como claras, pechuga y brócoli todo el día. Hay otros que me dicen, no, déjame comer un yogur, déjame comer queso, ponerme un jamón, un atún. Y no es satanizar, sino entender que cada persona tiene unos gustos particulares y nunca se debe criticar el gusto del otro, nunca, porque cada persona es individual. Exactamente, y eso es lo más importante y en eso enfatizamos siempre en cada entrevista, en cada charla, porque cada uno, además de tener gustos diferentes, tiene necesidades diferentes. No vamos a decir cuántas porciones, pero ¿qué nos recomendaría Andrés como profesional y nutricionista? ¿Cómo se debería hacer la alimentación durante todo el día? Hablemos del desayuno, la media mañana, almuerzo, algo y comida. Sin cantidades, porque insisto nuevamente, eso es muy personal. Sin cantidades es difícil establecerlo y depende de las necesidades energéticas de la persona. Entonces, voy a hacer un comparativo sencillo, voy a traerme cantidades estándar, ¿cierto? Una persona de 50 kilos que debe mantener el peso, no necesita cambiar su composición corporal. Podrá comer un gramo, gramo y medio de proteína por kilo, o sea, entre 50 y 75 gramos de proteína diaria y podrá comer, por ejemplo, los dos gramos de carbohidrato por kilo. Entonces, como lo dijimos, con cuatro harinas al día tiene, supongamos, o porciones de carbohidrato al día, supongamos que vamos a dejar una harina en desayuno, almuerzo y cena y una fruta o en media mañana o en media tarde, ¿cierto? Y en proteína vamos a mantener el peso, entonces 50, o sea, que podríamos decir que esa persona necesita comer más o menos 10 gramitos de proteína en cada comida, ¿cierto? Si es así, o a lo sumo 15, si llegamos casi a 75. ¿En todas las comidas se debe consumir proteína? Sí, que eso es muy importante si la persona quiere mantener buena saciedad, permanecer gastando energía en el proceso digestivo durante todo el día. Entonces, por ejemplo, esta persona pudiera comerse una tela de arepa, una arepa-tela, dos huevos en el desayuno y una vida sin azúcar, un café o una aromática. Pudiera comerse de media mañana un yogur griego, una porción mediana, son 100, 120 gramos, con una manzana. Pudiera comerse una porción pequeña de arroz, cuatro cucharadas soperas o máximo media taza, con una porción de la palma de la mano en proteína, 100 gramos. Ahí estamos aportando un poquito más, 20, repetir en el esquema de la media tarde lo mismo. O sea, algo de proteína, que sumamos que no vino de un yogur, sino que vino de un atún, de unas tajitas de jamón y queso, que vino de un queso pera. Y le ponemos otra porción, pero ya de grasa. Entonces, frutos secos, mantequilla de maní, coco. Y en la comida, si no comió, si en el desayuno comió arepa con queso, entonces mole pues una porción de arroz pequeña con una porción de carne, o de pollo, de pescado. O si no, arepa con un solo huevo, pero entonces dos tajadas o lonchitas de queso bajo en grasa. Es un plan normal, muy sencillo. Y hay unos que quieren bajar de peso, hay otros que quieren subir, aumentar muerto muscular. Al mismo tiempo las dos cosas. Hay muchísimas diferencias entre todos. Porque todo es posible de lograr. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia. Que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. Arcano es un espacio creado para el aprendizaje como cómplices en el acompañamiento de su organización. Disponemos de salones dotados con todas las ayudas audiovisuales necesarias para el desarrollo de su evento, mezclando diferentes ambientes para actividades académicas o recreativas. Disponemos de salones dotados con todas las ayudas audiovisuales necesarias para actividades académicas o recreativas. Solo necesito una colchoneta. Vamos a hacer 30 repeticiones cortas hacia arriba con las manos acá, básicas. Recuerden, cuando subo, exhalo. luego sin pausa paso al siguiente ejercicio pies arriba unidos y voy a imaginarme que voy a tocar con las manos los cordones luego abro las piernas y combino 30 repeticiones totales 1, 2, 3, 4 termino 30 vuelvo a empezar inmediatamente 30 30 sin pausa esa es la clave de esta rutinita de este minicircuito y vamos a hacer de 3 a 4 series deben de sentir una sensación de que de ardor es un hormigueo hormigueo esa es la sensación les mando un beso gigante desde el IBE desde el IBE mi recomendado de hoy el poder del alimento de Boris Chamás es hora de que todos sepamos por qué la alimentación moderna es la causa de gran parte de las enfermedades que nos aquejan y también que aprendamos a evitar dolencias y medicamentos simplemente escogiendo muy bien qué es lo que entra en nuestro cuerpo conoceremos el resultado de investigaciones científicas más avanzadas sobre el impacto de hábitos alimenticios en la salud y además resolver dilemas frecuentes como la leche saludable cuánta proteína se necesita es mejor comer carne o ser vegetariano qué ocurre con el trigo cómo afectan el azúcar y los colorantes la salud este libro nos va a servir muchísimo en esta onda que queremos vivir finalmente Andrés las frutas que tienen tantos minerales vitaminas que tienen tanta fibra porque dicen que no se pueden consumir después de las 4 de la tarde que no se le ocurra comérsela en la noche qué pasa con las frutas allí este es un hecho muy preocupante porque ahora hay muchos profesionales de las áreas de la salud médicos nutricionistas entrenadores que se basan en un solo paper o estudio lo que vean en una revista científica para tomar como un todo para extrapolar un resultado y decir es que yo leí que la fructosa era mala y eso fue en un estudio y resulta que era un estudio con obesos no con personas físicamente activas o resulta que uno no saca conclusiones de estudios sino de estudios hechos doble ciego aleatorios con placebo metanálisis que es lo que más debería revisar uno o sea como la revisión de muchos cientos o miles de estudios entonces muchas veces yo me he encontrado información donde dicen la fructosa por la noche es mala entonces usted si come azúcar de noche en una fruta eso es malo depende depende entonces supongamos que la señora cubrió el requerimiento de carbohidratos durante el día y se la comió en la noche y ella sintió ansiedad y comió fruta en la noche la fruta no era mala solo que ella comió más gramos de carbohidratos de los que necesitaban el día y de 50 a 60 calorías en promedio que tenga una fruta todos los días y ella no controla eso cada una de las semanas y ella tiene ese hábito todas las noches entonces no es la fruta la que la engordó fue el excedente calórico que se comió una fruta que no debía comérsela donde estaba ahí pero si ella no consumió esos carbohidratos que necesitaba durante el día si la consume por la noche no hay ningún problema no hay ningún problema pero todo como lo decíamos aplicado a la actividad física por eso es que tienen que ir en llave suponiendo otro ejemplo es un triatleta y tiene un entrenamiento de 5 a 8 de la noche entrenó 3 horas y quien le va a decir al triatleta que tiene necesidades o con lo que mencionamos ahorita 2 gramos de carbohidratos o 4 harinas pueden llegar de 5 o 6 gramos hasta 10 gramos de carbohidratos por kilo o sea es una cantidad de frutas cereales harinas que incluso uno cuando las planea no alcanza muchas veces a cubrirlo con comida real incluso toca mandarle suplementos de batidos que tienen carbohidratos o azúcares a ellos uno no les dice no tome jugo con azúcar tómese lo comas el bocadillo la panela el agua panela comas incluso todos los carbohidratos complejos o simples que quiera porque muchas veces ellos con sus necesidades energéticas de 5 mil 6 mil calorías al día ni con comida solamente se llenan entonces supongo si a mí me dice una persona que llevan 10 gramos y necesita 11 gramos de carbohidratos por kilo siendo algo realmente exagerado pero es por poner un ejemplo Andrés si yo me puedo comer una tacita de papaya después que es que a mí me gusta la papaya no le voy a decir que no comasela la necesita cierto entonces por eso es lo que decimos importante individualizar acorde a su peso su estatura su modalidad deportiva su género horas de sueño horas de entrenamiento que se tiene que mirar como un todo como un todo y personalizado sé que ustedes y yo hemos aprendido y hemos resuelto muchísimas dudas el día de hoy Andrés muchísimas gracias por acompañarnos por darnos tanta información acerca de una buena nutrición y recuerden que lo que estamos buscando pues hay un objetivo claro entonces hay que tener una buena asesoría ni en los libros ni el chat ni el instagram nos va a dar esa información porque somos seres absolutamente diferentes a los otros así que quiero que lo piensen un beso para todos muchas gracias Andrés y gracias por acompañarnos gracias por ser tan juiciosos con el diario de Diana chao dale color a tu vida deja tus sueños volar en el diario de Diana lo verás porque todo es posible de lograr el diario y Gracias por ver el video.